¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos un nuevo evento que vamos a comentar aquí en el canal, que vamos a hablar de lo que se trata. Y atención, porque tengo novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 que os van a gustar bastante. Las vamos a comentar en este vídeo. Tenemos un nuevo evento, vamos a poder conseguir bastantes cosas, sobre todo, todos aquellos que tengáis DLC y que no tengáis DLC, también vais a poder optar a cositas que os van a gustar bastante, diría yo, ¿no? Este evento es gratuito, es para toda la gente, los que tienen el Xenoverse 2 y el Xenoverse 2 Little. Y deciros que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, el evento gratuito. Primero, antes de nada, espero que me escuchéis bien en el audio del juego. Lo he cambiado, con lo cual creo que se escucha bastante bien y creo que no hay ningún problema de sincronización con el audio, ¿vale? Dicho esto, ¿cuál es el evento que tenemos ahora mismo activo en Quantum City, en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues muy sencillo, el evento que tenemos es Polvo Eres y en Polvo te convertirás. Es Little. ¿Qué significa Little? Que todo el mundo que tenga el Dragon Ball Xenoverse 2 con o sin DLC o la versión gratuita de la tienda de la Store, el Xenoverse 2 Little, reducida, van a poder jugar este evento. Este evento lo que trae son Saibamanes. ¿Hasta cuándo va a estar este evento? Pues hasta el día 23. Hasta el día 23 vamos a poder tener este evento en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a poder jugar y vamos a ganar varias cosas. Una de ellas va a ser la llave de desbloqueo personalizada que nos permite personalizar diferentes compañeros, diferentes personajes. Esta a mí me interesaría para poder seguir personalizando personajes y enseñaroslo aquí en el canal. Luego vais a poder conseguir mascotas TC y diseños, pantallas de carga, por así decirlo. Pero la cosa no acaba ahí, porque también mediante puntos vais a poder obtener diferentes recompensas, como puede ser, por ejemplo, la ropa de boxeo. La ropa de boxeo yo la verdad es que la tengo y la verdad es que está muy, muy bien. Os la voy a enseñar, no sé si está, es que no sé si lo tengo en predeterminado o lo borré. Creo que la borré, creo que la borré. Sí, la he borrado. Pero bueno, que tengo el traje de boxeo y la verdad es que está bastante bien. Son unos trajes de boxeador, unos guantes, que vamos a ver si los vemos por aquí de boxeador, que también están bastante bien. Que oye, que si te lo regalan, a caballo regalado, ahí tenéis los guantes, traje de boxeador. No le mires el diente, la verdad es que está bastante bien. No sirven de mucho porque nosotros no peleamos para pelear. Utilizamos técnicas ki y demás, pero bueno, está bastante bien. Tenéis el vídeo también del Gohan, versión Dragon Ball Super Super Hero, que os he modificado. Y también me gustaría deciros que vamos a empezar la serie de las misiones secundarias en Dragon Ball Xenoverse. Una serie que tengo que grabar, que tengo que subir y que voy a intentar subir diariamente a través de la consola Nintendo Switch, donde hay muchísimo trabajo. Pero os voy a poder enseñar todas aquellas misiones que vosotros estáis intentando hacer y queréis saber cómo se consiguen los objetos y ciertas cositas. Además, un canal como este de Dragon Ball creo que debería de tener esas misiones registradas y debería de tener esas misiones también para que la gente pueda guiarse en una lista de reproducción. Eso sí, necesito que lo apoyéis todo. Creo que lo vais a hacer. Tenéis mi canal secundario para cualquier cosa. Ahí abajo está, lo tenéis en la descripción. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis, nuevo evento de Cyberman. Con 100.000 puntos vais a poder conseguir el traje de boxeador. Y luego, dentro de la misión, que es gratuita, vais a poder conseguir llaves de personalización, mascotas y cositas varias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!